¡Adiós! 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 No me encuentro de los hombres violentos que voy a aportar Su mente no llega ni el muro de pesas cuando hay que matar Me llamo ya tu muerto para ganar la violeta de seguridad El señor se pierda, no te ves a ver, pero hay que estudiar El señor se pierda, no te ves a ver, pero hay que estudiar Para su vestida es que le pude ir más Fue todo el pechero de Marta del Valle Y para mi sangre no me gustó La esposa que le dio por la casa real Y me sincera Soy asileado y a veces calcón Muchos he ofrecido, nunca me dejado Yo tengo el imperio como de veneno Con la un imperial Ando al tirante, todo lo veo Usando vira y sobrecharle un color Cada vez en cero rumbo a la siena Con ese traón Y me dieron toda vuelta De la vida, me dieron muchas cosas Y algunas tejidas Así mismo voy a tomar el enemigo ичcereado Que si no tenemos el monedero Hay que ser un pollo, chido, protección, amigos de sangre, guía que te bajó la corporación. Música Durante la vera me abriga la suerte, y una situación de que espumbe la muerte, dentro del legado que yo he ganado, son algo imperial. Música